Invoco a mis demonios y tengo miedo Guardando el corazón en un baúl con hielo El vientre resentido pero sigue lleno No somos lo que fuimos ni somos lo que seremos Invoco a mis demonios y tengo miedo Guardando el corazón en un baúl con hielo El vientre resentido pero sigue lleno No somos lo que fuimos ni somos lo que seremos Si, si los astros no se cruzan no los cruces tú Si lo canto la peña se asusta, lo hago de esto Una cruz, caminante se hace vía, cruz y sal andar Yo sigo con hambre, el tobillo de mi sombra con alambre Llevo la mano hecha un cuadro de tanto abusar De la miel de mi enjambre, disparando al aire Esperando la última canción pa' forzar el primer baile Pocas grandes, pequeñas actitudes Ojos sinceros que rebosan mil virtudes Rosas con espinas y espinas sin rosas Coronas que no brillan y si brillan se destronan Sobre un azul oscuro, me hablo en latín y en árabe Pongo la cara a bailarerelelele El roce no es el roce, pasadas las doce En medio de mi silencio la voz de un niño Que calma la azotea de este hombre Sobre mis hombros, dos demonios con hambre Sobre mi cielo, tierra, bajo mi suelo, aire En mis ojos, dos mares, en mi boca, bares En mi cabeza, violencia amable Si no escupo barrotes, me atraganto Tengo en la cara o tira la espina del diablo Palmadicas en la espalda por si acaso Se queda agarrado el hueso del fracaso Los callo cuando hablo, me callo que hablo demasiado Meditando, buscando la alegría Mi vaso medio lleno, mi mente medio vacía Mis versos tuyos, la saliva mía Mi cuerpo sauna, mi cama fría Por eso que, oscúltenme doctor Y escuche bulerías Invoco a mis demonios y tengo miedo Guardando el corazón en un baúl con hielo El vientre resentido pero sigue lleno No somos lo que fuimos, ni somos lo que seremos Voco a mis demonios y tengo miedo Guardando el corazón en un baúl con hielo El vientre resentido pero sigue lleno No somos lo que fuimos, ni somos lo que seremos ¡No somos lo que fuimos, ni 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 somos lo